Información sobre la ceolita ¿Qué es ceolita? La ceolita es un mineral activador del sistema inmunológico que limpia la sangre, el sistema linfático, el sistema glandular. Limpia y activa el sistema celular y es efectiva estabilizando todos los sistemas funcionales del organismo. Elimina metales pesados del cuerpo así como toxinas que ingerimos al comer, y ayuda a distribuir minerales útiles como el calcio, el sodio, el magnesio y el fósforo. La ceolita no es un medicamento, es un mineral natural, que evita la dispersión de iones ácidos, y tiene un demostrado efecto antioxidante, e inmunoestimulante. Se trata por tanto de un suplemento totalmente natural y no tóxico, ideal para uso seguro a largo plazo, que destaca por su poderosa habilidad para absorber toxinas. ¿Sabías que, el polvo de ceolita, aplicado externamente en heridas y cicatrices quirúrgicas, tiene un gran efecto cicatrizante? También se usa como antiácido, para las personas que padecen de úlceras de estómago. Además se vea empleado para prevenir la formación de placas en los dientes, y, elimina el sarro sin dañar el esmalte. Una de las patentes registradas es la de añadir ceolita a la pasta de dientes. No siendo muy conocida, la ceolita es un producto de origen natural, y es una vía alternativa más con la que contamos. Contaminantes y efectos El colapso tóxico que genera la continua y elevada afluencia de metales pesados, y químicos contaminantes tales como los pesticidas, herbicidas y las dioxinas, se manifiesta en una abultada sintomatología, que abarca todos los aspectos de nuestra función corporal. La ceolita, altamente estable, no es afectada por el calor o el frío, y se ha convertido en la opción número uno para la desintoxicación natural, ya que es 100% natural, segura y eficaz. Ayuda a reducir el riesgo de contraer cáncer por la alcalinización del medio. Beneficios reportados con el consumo de ceolita La gente que se desintoxica con ceolita, ha reportado muchos beneficios a la salud tales como tener más energía, una piel más limpia, menos resfriados, alivio del dolor articular y digestión mejorada, entre otros. ¿Cómo funciona? La ceolita es un mineral natural que tiene una carga negativa. Esta carga negativa actúa como un imán, para sacar las toxinas del cuerpo, y atraparlas dentro de la jaula que forma su estructura molecular, para expulsarlas fuera del cuerpo como desecho sin ningún efecto secundario. Equilibra además el pH del cuerpo, impidiendo con ello el crecimiento de células extrañas. Suplemento dietético La ceolita, aumentando antioxidantes del cuerpo, limita los efectos de las sustancias que contienen elementos radioactivos, y de los radicales libres en el organismo.